AMG, las tres letras que transmiten los valores y las sensaciones de la competición a los modelos de Mercedes, cumplen hoy 50 años. Y ese es su origen, la competición. El apellido que hoy es sinónimo de deportividad en la marca alemana, comenzó como una pequeña empresa de modificación de vehículos que buscaba hacerse un hueco en el mundo de las carreras. La evolución de AMG nace en 1967 con la fundación de la compañía por parte de los ingenieros Hans-Werner Aufrecht y Herbert Melcher. Dan las iniciales a AMG, los apellidos de estos dos ingenieros y Grossaspach, que es la localidad de nacimiento del primero. AMG tenía como punto de mira los vehículos de Mercedes e infinidad de usuarios de la marca acudían a ellos para transformar sus modelos. Pero donde se ganó el respeto y las miradas de la fábrica de la estrella fue en las 24 horas de Spa. Tienen un gran éxito que les da a conocer en el mundo entero con la victoria en su categoría del AMG 300 Shell 6.8 en 1971. Este vehículo además queda segundo en la categoría absoluta en esa competición. Una victoria a la que se sumaban mecánicas tan sorprendentes como el V8 de 370 caballos equipado en el 300 E. Hechos que hicieron posible que Mercedes depositara su confianza en AMG para volver a las carreras. La unión hizo la fuerza y el equipo acumuló más de 50 victorias en el DTM y un campeonato del mundo en 1992. Una relación que la marca alemana supo transmitir a sus vehículos de calle. El C36 AMG fue el primer proyecto nacido de la colaboración firmada unos años atrás entre AMG y Daimler. De este vehículo se vendieron 5.000 unidades hasta el final de su producción en el 97 y fue el primer top ventas. Finalmente en 2005 Daimler Chrysler se hace con el 100% de la compañía siendo a partir de entonces AMG una compañía filial del grupo. Los modelos AMG equipan un motor firmado por el ingeniero que ha sido responsable del asamblaje de ese motor desde el principio de la cadena hasta el final. Desde aquella unión el distintivo AMG ha sacado al mercado modelos como el SL55 de 476 caballos, el espectacular SLS de alas de gaviota o la actual imponente gama denominada GT. Potencia en estado puro que hoy se incorpora a casi toda la gama de Mercedes creando vehículos únicos.